Hola chicas y chicos, les tengo el día de hoy otra nueva receta, miren, estamos con las recetas de Lucia, miren, para la gastritis, vamos a necesitar zanahoria, aquí tengo dos zanahorias ralladitas, miren, el cristal de la sábila, miren, bien lavadita, me ha sacado el cristal, aquí tengo una penca enterita, miren, el cristal, tres huevitos criollos y el agüita. Ahora si vamos a licuar esto, les voy a poner la zanahoria ralladita, miren, tengo dos zanahorias ahí yo ralladitas, miren, ahora el cristal de la sábila que es esto, miren, el cristal de la sábila para la gastritis, miren, lo vamos a licuar ahí, los huevitos criollos, estos tienen complejo velo amarillito, miren, y ahora voy a poner el agüita, yo como voy a saco para cinco vasitos, miren, todo esto, esto es muy bueno para la gastritis, chicas y chicos, miren, esto lo vamos a tomar y lo vamos a tomar todas las mañanas en ayunas, miren, muy bueno esto para la gastritis, chicas y chicos, miren, háganlo todas las mañanas en ayunas, miren que les va a ir muy bien, las zanahorias ralladitas, y tres huevitos criollas, y tres huevitos criollos, y el agüita hervida, pero ya fría, miren como nos queda esto, esto es un, tiene vitaminas y tiene, tiene el gel de la salda para, ahora sí lo vamos a apagar, miren, miren como nos quedó, esto es para la gastritis, miren, miren, la zanahoria tiene muchas vitaminas, el huevito, la yema amarilla, y la sábila, miren, y así nos queda, así que chicas compartan porfis, miren, para que hagan este juguito, todas las mañanas en ayunas, miren, ahora para los chicos que están estudiando, sufren mucho de gastritis, así que chicos compartan porfavor, para llegar a más personas que estén enfermas, compartan chicos y chicas, chao chicas.